Hola chicos, soy María del Carmen y hoy les traigo una poesía de Elsa Bornemann que se puede transformar en juego. Ya fue grabada en varias oportunidades, pero no puede faltar en nuestro rincón de palabras. Se llama Cuento bóbico para una nénica aburrídica. Como siempre les pido, ¿me prestan el oído un ratito? Una mañánica de primaverica hallé una láuchica en la verédica. Era muy rarica, con dos mil rúlicos sobre la cárica, según Calcúlico. En su carterica guardaba el ádico de rica crímica y chocolático. Jugó a la abuelica, también al ránguico, pisa pisoélica y bailón tánguico. Y muy ligérico, se fue en un cárrico con su cocherico y sus caballicos. No, no es mentirica, cara de tórtica. ¿No crees, nádica? Pues no me importica. Bueno, querídicos, así los dejico hasta otro cuéntico, mientras imitan a Elsa y a Bornemann con las palabricas que se les vengan a la memórica. Todas esdrújulas, ¿se dieron cuéntica? Lo sabrásico. ¡Chau!